Sánchez Moquia frente a Kubarski Otra vez, mala capitana, las leonas, moverá más Mochi, moverá más, síganos, sí, Sánchez Moquia Gríteno, gríteno, gríteno Gol, 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 de Argentina Las leones son enormes Bueno, estamos aquí en el Senar con la capitana de las leonas Previo a esta gira que van a tener, a esta última salida por la Pro League En la cual van a estar en Europa Rochi Sánchez Moquia, en este caso agradecerte por el tiempo La amabilidad para con nosotros, en lo que es un poco tu segunda casa Tu segundo hogar, tanto tiempo entrenando y acá con las leonas Y bueno, agradecerte y preguntarte las expectativas Previa a esta gira que van a realizar Y cómo te sentís en cada una de estas giras Que realizás con las leonas en la previa ¿Qué sentimiento tenés? ¿Cómo estás? Hola, primero que nada Sí, nos vamos el domingo A terminar ya esta Pro League de este año Los últimos cuatro partidos de un torneo que es muy largo La verdad Pero bueno, la verdad que nos entrenamos un montón Fue una primera parte que iba a ser un poco tranquila Pero terminó siendo bastante movida Entrenamos bastante Nos preparamos mucho También porque tenemos muchas jugadoras en Europa Otras que nos quedamos acá Así que nada, nos entrenamos para ir a dar lo mejor en estos cuatro partidos A seguir sumando Nuestro principal objetivo de este año Obviamente es el Panamericano Así que todos lo estamos haciendo un poco en foco a eso Creciendo Partido a partido Entrenamiento a entrenamiento Como lo íbamos haciendo Así que nada La verdad que con mucha ansiedad ya de ir De jugar estos cuatro partidos Terminar como nuestra primera parte del año Para ya enfocarnos 100% al Panamericano Preguntarte con respecto a eso Porque lo hacías fuera de aire Y te preguntaba por los Juegos de París Ya pensando a futuro Y bueno, vos me decías que bueno Primero está esto, los Panamericanos Y preguntarte cómo lo llevas a eso ¿Has aprendido con el tiempo tal vez también a enfocarte así? Paso a paso No desviarte de los objetivos ¿Cómo lo llevaste? Te pregunto también como capitana de equipo Porque no debe ser fácil para las chicas Que bueno, hace poquito fue Tokio Ya deben tener la cabeza pensando en París Y previamente hay otras citas Otras competencias Hay que mantener el nivel Los entrenamientos ¿Cómo lo llevas vos? ¿Y cómo lo transmitís al grupo? Tal vez a este pensamiento Que recién dejabas en tu primera respuesta Sí Es como decís Un poco con los años Uno va aprendiendo Que hay que vivir un poco más Como el día a día No pensar tanto en el futuro Porque si no Uno se va como desviando de ese camino Porque si uno piensa ya a París Todo lo que hay en el medio Como que lo terminas haciendo a medias Entonces si uno piensa más a corto plazo Nada, las cosas son más fáciles Más prolijas Más organizadas Así que nada Como que yo lo traté de llevar así También el equipo Nos pusimos el año pasado Cuando arrancó el proceso Esto de ir como partido a partido De una base que tenía el equipo Y de esa base De cómo jugábamos O cómo estábamos físicamente Y todo Era de ahí para arriba Y siempre un poquito más O igual o más Y siempre partido a partido Y fue un lema Que lo mantuvimos hasta el Mundial Que literal hicimos partido a partido Siempre pensando como En ese partido No pensar en más allá Y creo que eso nos llevó En el Mundial A llegar hasta la final Eso de ir como día a día Y es algo que el equipo lo tiene Así que dentro de todo Lo llevamos bastante bien Todas juntas Y eso está bueno Vamos como enfocadas Todas De la misma Del mismo lado Digamos, ¿no? Así que Entre todas nos ayudamos A manejar esa ansiedad un poco Yo te nombraba Aymar Y puedo nombrarte No sé A Sole García A Succi A Luquetti Etcétera, etcétera Gran cantidad de referentes Y jugadoras Que pasaron por la camiseta De las leonas Que se merecían Tal vez Lo mejor Y la medalla dorada Y como que nosotros Los que lo vemos de afuera Como que depositábamos O queríamos, por ejemplo Ahora que Belén Pueda lograr el oro Después encima también De tener familia Y de todo lo que Lo que ocurrió con ella Y como que Queríamos que se haga justicia Con ella Por todo el resto De las chicas Que vistieron la camiseta Y es como que ahora Lo queremos en vos tal vez Lo pensás en ese caso De que como que el deporte Tal vez Les debe esa Esa medallita De oro Y que tal vez Las chicas también Están esperando Que tal vez se te dé a vos Que sos la que queda De esas camadas anteriores Ojalá Primero ojalá Pero bueno Como te dije también Creo que si no No nos toca hoy A este equipo Que bueno Ojalá Ganemos el Man American Y clasifiquemos al juego Y se nos dé O sea Medallas de oro De acá en adelante Ojalá Y si no Que sea para las camadas futuras Creo que todas las chicas A mí me pasa también Por la tele De ver a las más chiquitas Cuando las veo A las del Junior Y si ganan Yo me pongo Pero hiper feliz Me encanta Que ganen Que les vaya bien Que lo disfruten Verlas disfrutar Y todo ese esfuerzo Que hacen entrenando Y que ganen Entonces yo creo Que todas las vintage Digamos Las leonas vintage Como les decimos Les dicen todos Que están del otro lado A la pantalla Hoy alentándonos Seguramente querrán también Por ellas Por todo lo que hicieron Para que hoy Las leonas también Están donde están Que ganemos Y si no ganamos Nosotras cuando estemos Del otro lado Vamos a hacer lo mismo Por las que vendrán Como te dije Creo que las leonas Vienen como generando Un semillero muy importante Muy grande Ya es de camadas Muy chiquitas Estamos siempre ahí Tratando de estar En lo más alto Entonces yo creo que En algún momento Se le va a dar A algún equipo De tanto esfuerzo De tantas ganas Creo que es lo que Todos queremos Así que ojalá Podamos hacerlo nosotras Y si no somos nosotras La que sigue Pero en algún momento Seguro va a llegar Tuviste la oportunidad De ser finalista En dos oportunidades La oportunidad De lo que pasó en Río También que fue Seguramente Un dolor importante Tal vez en tu carrera Con la camiseta De las leonas Como la de las chicas Que estuvieron en ese momento En Brasil Y bueno Pero que seguramente Eso te hizo valorar más Lo que has logrado Con esta camiseta Te pregunto ¿Cómo los viviste A esos tres juegos? El del debut El de Río La otra final Preguntarte también Obviamente Que imagino Que debes tener Esa espina clavada De las dos finales Que no se dieron Si La verdad es que Igual fueron tres Totalmente diferentes Porque como dijiste Una debutada En un juego olímpico El del medio de Río Que fue algo raro Como que Yo lo tengo borrado En mi cabeza Y después Tokio Que también fue Otra cosa rarísima Entonces Por mi Lo dio mi casa particular La verdad es que Si tengo esa espina Obviamente Como te digo Obviamente siempre Llevo una final Pero bueno De lo que nos pasó En Río Creo que aprendí A valorar muchísimo De lo que es Tener una medalla olímpica Que es muy difícil Llegar a una medalla olímpica Sea de bronce De plata Ni hablar de la de oro Es muy difícil Es muy difícil Es mucho esfuerzo Es mucho el compromiso Es mucho La disciplina Hay muchas cosas Que hay que tener Para llegar a esa medalla El camino Aunque a veces es corto Porque es como Un año Entre comillas Más o menos Digamos De clasificarse al juego Hasta los juegos Pero es muy duro De ir muy por el mismo camino Recto Y desviarse Y volver Y la verdad es que Nada La verdad es que Valoré muchísimo Tener esas medallas Y bueno Si nos toca Ganar el Panamericano Y clasificar para los juegos Ojalá este equipo Pueda Pueda hacer ese camino Olímpico De la mejor manera posible Y llegar Mentalmente Físicamente Emocionalmente Que es súper importante Ojalá otra vez A una final Que es a lo que siempre Apostamos con Argentina Llegar a una final Y poder Ojalá Ganar Tener esa mentalidad Un poco más fría Quizás también Que el argentino Es muy pasional Y a veces siempre Nos juega un poco en contra Esto de tanta Pasión A veces como Se nos va un poco De las manos Todo lo otro Y quizás nada Mejorar esas cosas Para intentar llegar A lo más alto Que es la medalla ahora Hay muchas de las chivas Que estuvieron en Tokio Que ahora también Bueno Vienen acumulando La experiencia del mundial Y pensás que esa final Les puede dar Esa posibilidad En el caso De que vuelva a ocurrir De ser finalista De Países Bajos De ya saber Lo que es estar ahí La presión En tu caso Ya lo sabías Pero bueno Había varias Que no lo habían vivido ¿Pensás que eso Puede jugar a favor Para una próxima vez En el caso De que se dé? Yo creo que ya Con dos finales Que vivimos Contra Holanda Que fue Juego Olímpico Y Mundial Creo que Sí Que muchas Ya tienen esa experiencia Obviamente Todos los partidos Son distintos Hay que jugarlos Pero creo que Esa experiencia Que ya todas tienen Como te dije recién Estamos en un momento Del equipo Que es una edad De madurez Que es muy linda Es interesante Porque no son ni chicas Ni tampoco son muy grandes Entonces creo que Con esa experiencia Que tienen Creo que sí Que les va a servir Uno de esas cosas No se olvida Siempre uno vuelve a eso Así que de todo Se aprende Y creo que De eso aprendimos ¿Qué sentís Cuando uno te habla De Holanda De Países Bajos De que bueno ¿Qué tenés para decir De las chicas holandesas En este caso? Que bueno Que también Así como las leonas Ellas también Hace 20 años Que están en la lead Del hockey Y me parece que también Uno dice Uy bueno Las leonas llegaron Perdieron la final Otra vez No se les da Pero hay un gran mérito ¿No? Del equipo En este caso De Países Bajos Que año a año Siempre está También ha tenido El recambio generacional Al igual que ustedes Y también siguen Lo más alto Me parece que también Hay que quedarse Un poco con eso ¿No? De que el rival También juega Y me parece que en este caso Siempre ha demostrado Que son firmes Que son fuertes Y que Ni hablar al nivel Que tienen de hockey ¿No? No es que Hoy por hoy Son las mejores Está claro Creo que en todo sentido Tienen un En nivel hockey A nivel físico Quizás también Esto de ser más frías ¿No? Como te digo No son muy pasionales Ellas también son capaces Un poco más frías Tenemos que quizás Aprender un poco de eso Porque creo que igual Cuando la hacemos No es que Le hacemos partido Le podemos hacer partido Obviamente Podemos ganar también Algún partido Pero bueno Hoy creo que están Quizás un escaloncito Más arriba que nosotras La verdad es que Ellas están siempre Muy cerca Y que también Estamos ahí No es algo que está Muy lejano Simplemente es Mejorar pequeñas cosas Para estar un poquito Mejor que ellas Y ganarles en el momento Justo Que es cuando hay que ganarles En el momento justo Tal cual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te pregunto como capitana ¿Cómo las ves a las chicas? Porque hoy Uno las ve en un mundial En un juego A las Borsellani Raposo Granato Etcétera Y bueno Es increíble Cómo defienden la camiseta Y lo que transmiten Y lo que juegan Y vos como capitana Dentro de la cancha Que venís de otras generaciones ¿Cómo las ves a las más chicas tal vez? Sí, tal cual La verdad que Creo que este equipo Lo que tiene Es que traspasa bastante ¿No? Como tiene tanta garra Tanta energía Tiene muchas ganas Y creo que está también En un momento de edad justa Es un equipo Que tiene Es un plantel de edad media Porque no hay Ni muy chiquitas Ni tampoco Grandes grandes Si hay Pero es como que El complemento está como justo Creo que estamos en una etapa Muy linda del equipo Es un equipo muy lindo Así que nada La verdad es que Yo las veo muy bien Con muchísimas ganas De estar De querer siempre estar al 100 Que eso es lo principal Y con eso ya creo que Bueno Esto es la base Para ir para arriba Con respecto a tu puesto Ahí en la mitad de la cancha Y tu habilidad ¿Ves alguna de las chicas Que venga Tal vez a hacer O que la compares Que le veas cosas tuyas también? Hay mejores Son todas mejores Son todas diez veces mejores Yo solo aporto Mi granito de arena El resto son todas buenísimas Hoy vienen Físicamente Que son unos animales Increíble, ¿no? Yo la verdad es que Me admiro La verdad es que Algunos las admiro Y digo Wow Tremendo Ya tan chiquitas Y que jueguen lo que jueguen Y como se la bancan Vienen con unas personalidades Que antes quizás no pasaba Entonces me parece Que eso está buenísimo Y nada Yo veo la verdad Que mucho futuro Mucho futuro por delante ¿Qué te gustaría Tal vez dejarle a las chicas Como capitana de las leonas El día que no te toque Estar más con esta camiseta ¿Qué es lo que más te interesa Transmitirle? Tal vez no solo tuyo Como persona Sino de la generación anterior Como en este caso Voz referenta De la generación Que viene de estar Con la camiseta argentina Algo que es muy lindo Como creo de las leonas Es que siempre muy unidas ¿No? Como aguerridas Respetuosas de la compañera Como siempre todas juntas Para adelante Muchos valores De compromiso ¿No? De disciplina También como te dije De disciplina Respeto Solidaridad También un montón De humildad Que creo que eso también ¿No? Siempre bajar Los pies sobre la tierra Que un equipo tan ganador De tantos años A veces capaz Se hace difícil ¿No? Como bajar a la tierra Como bueno Todo torneo empieza de cero No es que ya arrancás el torneo Siendo campeón No, no De cero Y me parece que eso es algo Que siempre hay que Como remarcar siempre Pero no porque es algo Que no lo tenga el equipo Sino porque siempre está bueno Remarcarlo Para volver a la tierra Creo que eso es fundamental En todos los equipos Este equipo siempre Creo que lo tuvo Siempre volvimos para abajo Para volver a subir A escalar Y bueno Llegar al mundial Por ejemplo A la final Por mi parte Me encantaría Que siempre lo hagan Divirtiéndose Y que lo disfruten Porque esto no deja de ser un juego Y yo toda la vida Me lo tomé así Que es un juego Que hay que divertirse Obviamente esto es alto rendimiento Y no siempre es color de rosa Pero lo más importante Que es cuando se juega el partido Hay que divertirse Uno tiene que ser uno Disfrutar Lo que le toque Jugar o no Estar Ya pertenecer Y estar acá Es un privilegio Así que Que tengan eso en mente Y en la cabeza Y que no se lo olviden De que estar acá Es único E irrepetible Y que la verdad Que son pocas las afortunadas Que tienen la suerte De ponerse la camiseta Y eso me gustaría Que les quede Y que lo sepan Para siempre ¡Suscríbete! ¿Cómo llevas el hecho De la maternidad? Porque bueno Tenés toda la vida Emparentada con las leonas Tenés tres Juegos Olímpicos Ya en tu carrera Pero bueno Esto de la maternidad Es realmente bastante reciente Para vos Siendo madre Y compartiendo el equipo Con las chicas Y bueno Después de cada partido En el mundial Veíamos lo que se había hecho Rutina de ese abrazo Con tu nena De ir a saludar a la familia Y realmente era conmovedor Y te pregunto también En la gira previa ahora ¿Cómo lo vivís? En este caso No sé si te van a acompañar Pero ¿Cómo lo vivís? Al hecho de que Obviamente Que siempre Querrás que te acompañen Pero de no tenerlos Tal vez en alguna oportunidad ¿Cómo lo vivís en la previa? Sí A ver La verdad que ahora Que se pone más grande Ya cumplió dos años Entonces No me acompaño a todos lados Primero porque Nada Jardín Segundo Obviamente Los pasajes Ya no son tan baratos Como antes Se complica un poco La verdad que Nosotras tenemos Una agenda De bastante viaje Así que en esta oportunidad No me acompañan Pero bueno Todo lo que se pueda Más o menos Ellos siempre están Elegimos Ahora elegimos Los viajes No A todos no se puede Pero bueno Es como una sensación Un poco extraña ¿No? Esto de que Me encanta estar acá Lo disfruto muchísimo Pero bueno También la extraño Un montón Esta sensación De quizás De perderse un poco El día a día De cuando son tan chiquitos ¿No? Que un día Todos los días Hay algo nuevo Para que te dan Te enseñan Y que ellos aprenden también Pero bueno Nada Ella está con su papá En el jardín Con mi mamá también Que les da una mano La otra abuela también La familia Entonces sé que ella Está súper acompañada Acá la pasa bárbaro Y nada Yo me quedo tranquila Con eso Y la verdad Es que yo también Lo disfruto Obviamente me encanta Que me acompañen Es re lindo Tenerlos cerca Pero también Cuando estoy Sola con las chicas También lo disfruto Desde otro lado Tengo tiempo Para estar con las chicas Metidas también Al 100% con ellas También en mis cosas Que capaz acá No tengo tiempo Literal Entonces nada Es un poco y un poco Es encontrar ese equilibrio Pero la verdad Que yo lo disfruto muchísimo ¿Cómo lo viviste Del lado madre Al mundial Y lo que era Finalizar cada partido Y ir a saludar a la familia ¿Fue especial para vos? Diferente Tal vez a otras experiencias Sí La verdad que fue lindísimo Fue como La verdad es que Cuando yo quedé embarazada Yo no sabía Si iba a poder jugar Tokio o no Era un objetivo Que yo tenía Y dije bueno Yo lo intento Si puedo Puedo Pero sabía Que si llegaba No sé si iba a llegar A mi 100% En todo sentido Acaba de ser Más de cuatro meses Pero bueno Yo lo intenté Iba a dar mi máximo Y me encantó Estar ahí A mente Que me dieron La oportunidad De estar Y bueno Después dije bueno Voy a intentar Llegar al mundial Y darlo todo ese esfuerzo Como Estar bien Como sentirme Como siempre Digamos Y tenerlos ahí cerca Como que me daba Esa fuerza De bueno Sí dale Estamos bien Estoy bien Están acá Así que la verdad Que fue súper especial Y súper lindo Tenerlos siempre cerca La verdad Que es un apoyo Emocional muy grande En Santiago Van a estar Porque recién decidas De elegir los viajes Es tal vez El objetivo Máximo del año Sí Me parece que van a ir Con mi mamá Así que me parece Que es el viaje Que elegimos esta vez Para darles tal vez Una linda alegría También en este caso Y preguntarte también Si a tu nena Le inculcas El hecho del deporte Todavía es muy chiquita Pero imagino Que como madre Te debe ilusionar Verla con el palo de hockey Tal vez el día de mañana O cualquier deporte ¿Cómo lo vivís también En ese aspecto? Sí A ver Es una nena Desde chiquita Que siempre Estuvo mucho al aire libre Siempre afuera Así que Deporte Todos los deportes Todos Te juega todo Le encanta Le encanta correr Jugar Pero nada La verdad es que Hockey Hoy por hoy Si quiere elegir Lo que lo elija Y si no No pasa nada La verdad es que Sería lindísimo Pero si ella quiere Elegir otro deporte Que elija el que sea feliz Que el que le guste El que le apasione Y que haga lo que quiera Es obvio Tiene un palo Obvio Así que sí Pero la verdad que Hoy cuando me voy a hockey Me dice ¿Te vas a hockey? Y yo le digo ¿Querés venir? No Bueno Está bien Como que Ella sabe que Hockey me saca de ella Entonces quizás Ahí tiene como una sensación Un poco Encontrada Con el deporte Pero la verdad que Le encanta todo Así que en algún momento Si lo elige Lo elige Si no no pasa nada No pasa nada No pasa nada Preguntarte con respecto A lo que es esta camiseta Porque bueno Decías por ahí El tema de las chicas De las niñas Yo recuerdo a mi hermana Cuando era chica Ya por los 2000 Comprándose la camiseta De las leonas Ni bien se formó O fue la formación Y la creación De las leonas Ya ninguna Queda de aquella camada Que bueno Que tenía lucha Aymar Como tal vez Abanderada Referente Y en tu caso Se retiró Belén Succi Que era una tal vez De las veteranas Que quedaba De larga data Con la camiseta argentina Y en tu caso Ahora quedaste Como la referente Del equipo Y la capitana Te pregunto Con respecto a esto ¿Cómo lo llevas A ese hecho? Si pensás también En el día después Porque el caso de Belén Fue realmente reciente Y fue tu compañera Digamos Bueno el Barrio Nuevo También una de las últimas Y preguntarte ¿Cómo lo llevas A ese hecho del retiro? ¿Te pones fecha? ¿Lo pensás? ¿Lo evaluás? La verdad es que En algún momento Nada Cuando me pasó Lo de Tokio De jugar Y decir Bueno llego hasta el mundial Y después dije No me voy a poner más Tipo llego hasta acá Y veo Porque también Como que yo me condicionaba A eso Y capaz en mi cabeza Yo decía Bueno llego hasta acá Y después veo Y no Capaz Ahora yo digo Bueno no Disfruto Día a día Y cuando no estoy Tipo yo ya no rindo Y no lo disfruto Le voy a decir A Fer Fer Hasta acá llegué Gracias por todo Lo di todo Y más que esto No puedo Y el equipo necesita más Así que Creo que ese va a ser Es mi pensamiento Yo hoy estoy disfrutando Del día a día Vengo acá Entreno al 100 Quiero estar siempre bien Para el equipo Y el día de que No lo disfrute Y no me divierta Jugando Va a ser el día Que yo ya Listo Hasta acá llegué La verdad es que Hoy pienso en la Pro League Como te dije Jugamos esta Pro League Queda poquito Y mi foco está puesto Más que nada hoy En llegar bien al Panamericano Y que este equipo Se lleve todo En ese Panamericano Para clasificar a los juegos Pero hasta ahí Hoy llego Pero no es que digo Hasta ahí llego y listo No, es como que Quiero enfocarme en eso Y no pensar como Si me voy a retirar O no, si sigo Es lo que te digo Cuando me divierto Me divierto a juego Y si no Bueno, hasta acá llego Con respecto a Afuera de las Leonas El día que tal vez Cuelgues la camiseta De las Leonas Que le digas a Fer No sigo ¿Te ves fuera Del hockey De la selección Continuando mucho tiempo más Ya sea a nivel clubes O tal vez de manera recreativa ¿Cómo te ves el día de mañana Ligada al deporte O al hockey Y si es que te ves ligada? A ver Me gusta Me gusta como Enseñar algo de hockey Me gusta estar Me gusta lo que son Las clínicas de hockey La verdad que Me gusta ir como Al interior del país Ser con las nenas Eso me La verdad que es súper lindo Me gusta mucho No sé si haría algo Como muy continuo Estar continuamente Con el hockey Creo que no Que le daría como un respiro A esa parte de mí Un poco por un tiempo Tengo algunas cosas De proyectos en mente Pero como ahora No tengo mucho tiempo De organizarme Tampoco es como Que estoy ahí Así que nada Creo que se lo voy a dejar Para el día Que nada No esté más Toda esa energía Irá para otro lado Un poco de hockey Sí Pero no del todo Porque nuestro programa Se llama Detrás del deporte Y siempre consultamos A los entrevistados Qué significa el deporte Para ellos Y en este caso Te pregunto a vos Qué significa El deporte en tu vida Y el hockey en tu vida Sí A mí O sea Me encanta hacer deporte De hecho En algún momento Bueno Correr me encanta Y también He corrido maratones Y también He hecho crossfit En algún momento Y me encantaba Me parece súper O sea Me encanta Es como Esto de querer Superarse uno mismo Y creo que el deporte También es eso Individual Un equipo ¿No? Como superarse Uno mismo Constantemente Día a día Y ser un poquito mejor Para uno Y si es en equipo Para el equipo En pos del equipo Y creo que es eso ¿No? El querer superarse Y siempre llegar A lo más alto que uno puede De lo que uno puede dar Para mí eso es el deporte ¿El hockey? ¿Qué es y qué ha sido en tu vida? Y el hockey La verdad que Fue como Bueno Como el cenar Mi segunda casa El hockey como No sé Mi segunda escuela Por decirlo de alguna manera ¿No? Como que fue siempre a la par Desde muy chiquita Que arranqué También en el cenar Creo que vengo acá De los 10 años O menos No sé Ya ni me acuerdo Así que Es como Parte de mi vida Me encanta Me encanta Que sea un deporte En equipo Me enseñó muchísimo Muchos valores Muy lindos Y nada Creo que Esos valores Que me enseñó Me encanta Poder transmitirlos a Fran Y también quizás Aportarlos en otras partes De mi vida Transportarlos a lo que es Mi familia A mi vida Con otras familias Que quizás no son del deporte Pero uno los traslada Esos mismos valores A ese grupo de amigas Y a la familia Así que eso Me encanta El hockey Te voy a agregar Una tercera A esto que te preguntaba Que es el deporte Que es el hockey Te pregunto ¿Qué significan Las leonas Para vos Y en tu vida también? Porque bueno Es la camiseta Que has vestido Desde siempre ¿Qué representás? Que nos representás Un poco a todos También como capitana Del equipo Dando la nota El ejemplo Cada vez que salís Al campo Y bueno Te pregunto En ese aspecto ¿Qué significan La camiseta argentina Y de las leonas Para vos? Y la verdad Que poder tener La camiseta argentina Puesta es un orgullo Es una sensación Muy linda La verdad Que no sé Cómo explicarte Porque es algo Quizás que no se puede explicar Porque es la verdad Pero poder representar A todos Y estar ahí Y nada El hecho de saber Que tenés mucha gente Por detrás Que la verdad Que nosotras las leonas Tenemos la suerte De sentirlo Tenemos mucha gente Que nos sigue Que nos apoya Y se siente muchísimo Y eso creo que es Lo más lindo Lo más gratificante Ver a todas las nenas De afuera Que sonríen Tienen ganas de estar De jugar al hockey Y transmitir eso Para mí ya Listo Ya estamos como hechas En transmitirle A las más chiquitas Que quieran hacer deporte Que quieran hacer Y jugar No importa si después Son leonas o no Creo que eso se puede dar O no Pero el hecho Que quieran jugar Y divertirse Y estar Y comprometerse con algo Creo que eso ya Para nosotras Es un montón Y para mí es eso Es como Súper gratificante Es un orgullo Y es impresionante Poder llevar esta camiseta Y llevarlo adelante Le has dado mucho Al hockey argentino El hockey te ha devuelto Con las medallas Las finales Los tres juegos Imagino Y preguntarte Y preguntarte Para cerrar ¿Qué sueño Te queda pendiente Con el hockey O si sentís Que todavía Te falta algo más En el hockey Con todo lo que has logrado A lo largo de toda tu trayectoria Que es inmensa Y que tiene Infinita cantidad De logros ¿No? Bueno Me queda solo Ya sabemos Lo que me queda Bueno Igual Ojo que Panamericano También me queda Así que Ahora voy Voy A full Con la de oro El Panamericano Y bueno Y si Dios quiere Si en algún momento Se da Y si llego a jugar París Y todo está bien Ojalá Que es la que Creo que le queda Nos queda A las leonas Esa pendiente Que la tenemos ahí Muchas gracias Rochi Por el tiempo La amabilidad Por la buena onda Y bueno Que sea lo mejor Ahora en la Pro League Posteriormente En los Panamericanos Y lo otro Ni lo menciono Porque todavía falta Y vamos a seguir Paso a paso Junto a vos Y el mensaje Que nos venís dejando Dale Muchísimas gracias Chau